Hola chicas de mi mundo, hoy os traigo el lápiz con el que yo me dibujo, me relleno, me peino y me fijo mis cejas. Lo hago con el lápiz Brow Master de W7, tres en uno. Si os interesa ver cómo queda una ceja mejor definida, quedaros a verlo. Las cejas, aunque no lo creáis, es una parte fundamental de nuestra cara. Por mucho que tú vayas maquillada y vayas perfecta, si tus cejas no están bonitas, te vas a ver rara. Cambia toda la cara. Yo sinceramente antes no tomaba en cuenta para nada las cejas, pero desde que me las estoy pintando ya no salgo sin ellas hechas. Dicen que las cejas no tienen moda, pero yo creo que sí. Porque en la época aquella más cani, allá por el 2008 o 2009, raro era ver a alguien con las cejas muy gordas. Casi todo el mundo le daba por, venga, que se llevan muy finas, no, 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 cuanto más finas más bonitas, más guapas. ¿Qué hace con esas cejas ahí tan gordas? Empezaron como a llevarse más finitas. A mí realmente no me gustan. No sé cómo llegué a dejármelas tan finas. Me depilan, pues los ven así más adecuados. Y no queda, es que no me gusta, no me veo. En cambio ahora lo bonito es tenerlas más pobladas. Bueno, después de un tiempo para acá, me he ido dejando crecer las cejas, venga, y crecer, y crecer. Con el propósito de ir a una especialista en cejas, porque es que ya no podía más con estos cejones bien creciditas. Fui hace poco. Ella me las estudió con un palito así largo. Me iba diciendo qué forma es la que tengo. Una ceja más alta que la otra, que yo no me había dado cuenta. Pequeños arreglitos que pueden tener una solución. Y la verdad que yo puedo decir lo que he aprendido. Pues mejor postre, ¿no? Hizo así, a partir de la nariz, para medir lo que es el entrecejo, donde debe de estar. Muy separada y debería de estar más junta. Hay que dejarme crecer más palito por aquí. Lo puso totalmente recto, dándose cuenta, evidentemente, si lo estáis viendo, que esta está más baja que esta. Esta es más alta. Esta me la depiló un poquito para que bajara. Y esta, pues, dejarla crecer un poquito por aquí, para que suba. Como que esté más compensada. Este es el arco. El típico peguito que tenemos aquí, en la superficie de arriba. Pero por abajo, no deberíamos de tener como un arco tan pronunciado como tengo yo aquí. Como comido, entonces eso me lo tengo que dejar crecer. La ceja no es arqueada por aquí. Hay que ser como recta. Lo que pasa es que visualmente, aquí tenemos el piquito que va para abajo. Y tiene como una forma un poquito arqueada. Lo que me ha comentado la mujer es que tengo que dejarme crecer aún más las cejas. Y mira que me la estaba dejando crecer. Hay posibilidades de que en algunas partes puede crecer un poquito más y se perfecciona las cejas. Tiene que crecer más. He explicado todo esto, chicas. Venga que me maquillo. Es el color de rubia, ¿vale? Esta es la marca W7 Brow Master. 3 en 1. ¿Por qué es 3 en 1? Tiene aquí la punta para dibujar por el otro extremo. Un tipo gel para fijar las cejas. Y en esta punta tenemos el cepillito para cepillar las cejas. Hay 3 tonos. Tenemos el de rubia. El marrón normal. Y por último, el marrón oscuro. Dark Brow. Y yo, la verdad que como me encanta la ceja que no se marquen demasiado y tan oscurísima, yo uso este. El de rubia. Está muy pequeñito el mío, mirad, comparad con este. Ya lo tengo muy gastadito. En el nacimiento de las cejas hago una línea recta. Continúo pintando como si fueran pelitos hacia arriba. Defino la línea superior hasta el piquito. Y ahora hacia la punta. Realizo ahora la línea por abajo. Aquí vamos a rellenar ese hueco. Muy suavemente voy rellenando. Y como ahora tengo las cejas un poco separadas, vamos a intentar deunirlas. Así. Uno o los dos puntos simulando pelos. Ahora toca cepillarlas para que se difumine. Vamos a darle la vuelta y tenemos aquí el gel. Para que no quede en esos grumitos puedes pasarte el dedo y seguir terminando de peinarla. Siempre si veo alguna imperfección vuelvo a repasarla un poquito. Mismo proceso para la otra ceja. Línea, pelitos hacia arriba. Marco línea superior. Termino hasta el pico. Hago la línea inferior. Y uno un poco el entrecejo. Difuminar. Y fijar. Ahora viene un paso que me encanta el resultado final. Y es aplicar corrector con una brocha de ojos plana. Bajo las cejas. En el entrecejo. Y por arriba. Rodeando todas las cejas. Y por supuesto esto no lo vamos a dejar blanco. Ahora toquecitos hacia abajo. Podemos ir difuminándolo todo. Esto hará que limpie si no está totalmente perfecta. Definiendo y ya de paso disimulando si tienes algún pelito por ahí. Parecerá que está casi recién depilada. Si se nota demasiado puedes dar toquecitos con tu mismo dedo. Dibujarse las cejas. Conviene mejor hacerlo antes de ponerte la base de maquillaje. Primero los ojos. Ya que también la sombra caerá. Muy seguramente caerá en tus mejillas. Y te pondrás perdida. Así que mejor ya luego la base de maquillaje. Aquí estoy continuando con mis ojos. Quitemos cualquier resto de residuos. De nuestros ojos con nuestra base de maquillaje. Por favor teniendo especial cuidado con las cejas. Que nos ha costado un poquito hacerlas. Ya ves que al final os estoy dejando todo el proceso. De cómo me estoy maquillando hoy. De qué color me pintaré los labios. ¡Morado! 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 Gracias por ver el video. 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 Es sencillo, recordad, dibuja dándole forma, rellena los huequitos, cepilla difuminando el exceso y por último fíjala con el gel, ya la terminas de peinar y listo. Si os queréis obtener el lápiz podéis mirarlo aquí abajo en la caja de información que hay un enlace donde se puede comprar o poneros en contacto conmigo. Si te ha gustado este video de cejas, dadle like, dadle me gusta. Más adelante subiré más métodos de cómo pintar unas cejas. Y si todavía no estás suscrita, ¿a qué estás esperando? Dadle abajo. Muy fácil, está en rojo y ya os aparecerá en gris. Si os aparece en gris y ponéis suscrito, pues ya estáis suscritos. Y si le dais a la campanita que hay al ladito, os avisará cada vez que subo un video nuevo. Bienvenida a mi mundo de ingenio y belleza, donde hablo siempre de belleza, inventos ingeniosos para entretenernos y a la vez aprender. Gracias por verme. Chai. Chai.